Hola amigos de Pasaporte a la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. Mañana la tri se enfrenta a la poderosa selección italiana. En esta doble fecha FIFA, Ecuador comenzó jugando frente a la selección de Guatemala y le ganó por dos goles a cero. Se marcó el debut de John Gioia, que hizo un golazo, y también el regreso de Gonzalo Plata. Mañana la tri, con un equipo con más titulares y que militan en el fútbol europeo, intentará ganar por primera vez a la selección italiana. Este será su tercer juego. El primero lo hizo en Corea y Japón 2002, cuando la selección italiana nos superó por dos goles a cero. El segundo partido fue en el 2005, en Nueva York. Italia y Ecuador empataron a uno. Mañana la tri tendrá la oportunidad de ganar por primera vez a la selección italiana. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. El 3 de junio del 2002 se cumplió el sueño de millones de ecuatorianos. Por primera vez en la historia, la tri jugaría un mundial de fútbol y lo haría nada más ni menos en ese entonces con la tres veces campeona la selección italiana. Los nombres de José Francisco Ceballos, Iván Hurtado, Ulises de la Cruz, Alex Aguinaga, Edison Méndez, Agustín Delgado, entre otros, se leía y escuchaba en el planeta fútbol. El debut no fue lo esperado. Christian Bieri, a los 7 minutos, puso a ganar a su equipo. Y 20 minutos más tarde, sentenció el marcador. Tres años después, el 11 de junio del 2005, las dos selecciones se volvieron a enfrentar en Nueva York, en un partido amistoso, previo al Mundial de Alemania 2006. Los italianos se adelantaron en el marcador a los 5 minutos, a través de Luca Totti, con este potente cabezazo. La respuesta de la tri llegó a los 18 minutos. El demoledor, Carlos Tenorio, fue derribado en el área, y el árbitro sancionó el penal. Marlon Ayubi, experto en este tipo de cobros, empató el juego. En el partido se destacó Christian Mora, que sería el portero titular en Alemania 2006. En este juego con Italia, atajó un penal a Lucarelli. Otra de las figuras fue Carlos Tenorio, que después en el Mundial marcaría dos goles. En el segundo tiempo de este partido amistoso, en los últimos minutos, Ulises de la Cruz, por poco, anota el gol del triunfo. En esta doble fecha FIFA, con un equipo entre titulares y alternantes, la tri superó a Guatemala. Jeremy Sarmiento fue gran figura, con el debutante John Jebois, que brilla en el fútbol polaco. El segundo tanto, lo hizo el aplaudido y querido Gonzalo Plata. La tri llega motivado al partido contra Italia, será una revancha esperada, y más de 20.000 ecuatorianos estarán apoyando a la querida tricolor. Pasaporte a la gloria, fue presentado por Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. José el Capitán Cangrejo